que fue pero por qué que me están metiendo a mí en esto yo no sé la gente está loca que están hablando de mí me están tirando de que tú te acostaste con mente que se lo tira aprovechame que estoy con mi humo y estoy malísima yo viene para buscarme mi dinero mi amor yo no salí hasta en chile pero te lleve de esto yo jay what's up hi how are you i'm good ya bueno que en el momento perfecto ya yo estaba tranquilo señor y que yo eduardo what's up yo espero que yo espero que ahora sí salgan a grabar pero como no yo no he hecho nada eso es mi hermano no me porque a mí me querían matar a mí me querían crucificar verdad este mi hermanito ya te debieron verdad este es jay mi esposo este mi amante y tú eres mi oficial el legal el único miren ahí graben ahora ay ya defiéndolo ahora te manda un beso nikki ponte ay dile que un beso gracias rico un beso también baby pero me van a tardar y tú no te ibas a gustar que me va a gustar pero algo me dijo yo tuve con un presentimiento que me dijo ven métete al aire yo lo que no puedo creer es que tu edwin estés haciendo como un grupo mujer cuente todo qué rico está esto edwin por qué tú hiciste eso alante de eduardo no eso mucho eso es cura este mi amigo porque supuestamente estaban diciendo que se acostó con damar y se acostó con un pájaro allí está todo mi día yo vine aquí ya con mi humo montado mi amor como tú estás mi eduardo te recomiendo que la próxima vez que tú me vayas a hacer algo así buscate buscate a alguien que esté por encima de mí gracias el diablo le mandó un tinte pero una pregunta para quién fue esto para quien le sirve el sombrero bueno pues a mí no me sirvió por eso no presté atención jay tú cenaste yes tú cenaste o adiós no porque tú sabes que no fue para mí yo sé pero tú sabes que no fue para mí yo 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 que no de yo 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 ¡Do it right now! As a matter of fact, I'm about to drive him to your house. Oh, go ahead. Alright, I'm going to come right now. I'm going to see you, I'm going to see you. Can I be there, please? I want to see that movie. Jay, what are you talking about, Jay? He's better than you. He said, what? What did he say? He's better than you. He's better than you. He's better than you. You. Yes. Yes. That's so crazy. That's crazy. That's crazy. I can't, I can't believe it. But don't do the things of despair. Stop. Who's doing things of despair, my love? No, still. You're a hard one. Okay. I love you. I love you too, baby. I love you too. I love you too. That is amazing. Eduardo, I'm going to fuck you up when I see you too. Oh, shut up. You ain't fucking nobody up. I'm going to fuck you up when I see you, watch. Please. No, no. The world is a good one. Anyways. I'm going to make a fogata with all the materials I have. What's a fogata? What's a fogata? Fire. With a lot of fogata. You know, I don't speak Spanish like that. How are you doing this? How is it? How is it going? i'm not talking about you listen i'm over here talking to my friends those are my friends too edwin eduardo preguntó que que chofería es esta cual chofería no sé pero también la confería que hiciste en santo domingo por lo menos no lo hice en un live uy a mí no me importa yo siempre he tenido mi vida pública porque yo no escondo nada por eso soy figura todos lo saben porque yo no escondo nada y en sus labios y mi cuello bésame por todo aquello ay 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 amor mío me enséñame a volar y a ser feliz junto a ti yo estoy en mi casa tranquilito acostado en mi cama y eso es lo importante uy ya no queda nada todo ha terminado el amor que un día nos hizo vibrar oh pero mira tenemos otro artista ay 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 y recibir a cambio besos malditos deberíamos de hacer un dueto jay vamos a entrar ya soy malditos soy malditos como una mujer oye oye donde te encuentras en mi casa bueno habla amorista se cuidan este estrecho el único popolo usted despide esto no va a entrar loco por favor por favor por fin porque que mira iba a quedar bien mal esto no es bueno ya quedó mal esto no es funny yo no le veo lo divertido lo único que me que me sopesa es que no sé como eduardo rende los comentarios no como eduardo como eduardo puede conservar esa sonrisa en la cara yo estoy malo como que como mi amor pero es que mi integridad yo no escúchame jay la sonrisa de eduardo yo no voy a hacer el ridículo yo lo que voy a hacer es una fogata con esta ropa que tengo aquí espérate espérate eduardo déjame yo darle un una queratina de la salerm de la abuela mira adorada méteme adorada damari y tu crees que un hombre que le gustan los hombres va a ser la felicidad de una mujer y yo nada más creo que tu te crees eso lo que yo dije no porque yo estoy en pensar que tu eres tan ilusa que va para creer que un hombre que le gustan los hombres va a enamorar de ti etiqueten ahora etiqueten ahora que estaba todo el mundo ahorita acabándome ese es el Instagram de la adorada oficial ese si ese es ella ese es ella cuando una mujer yo lo que sí sé que ya tengo tengo una una trementina ahí mi amor y esa maletica que está ahí voy a hacer una fogata mira ahora que tú